El El día de hoy les traigo la comparativa entre los que yo considero son los dos mejores relojes digitales que Casio te ofrece por alrededor de 500 pesos mexicanos o 20 a 22 dólares dependiendo del tipo de cambio. No vamos a comparar en cosas como marca, en cosas como calidad de construcción porque obviamente son relojes de la misma marca que se construyen de manera muy similar, misma resistencia al agua, aunque sí son piezas que en mi opinión tienen algunas diferencias sobre todo en funciones tamaño. Que pueden gustarte o pueden no gustarte, pero antes que eso vamos a hacer algunas menciones sonoríficas de relojes también muy buenos que te ofrece la marca por el precio. El primero que les quiero comentar es este que tenemos por acá, que es el Casio HDA 600, un reloj analógico con temática militar, lo que se le conoce como un Field Watch, que es una pieza muy padre. Este, cuando hicimos la reseña de esta pieza, se los comenté, es un artículo encontrado y desde entonces no le he cambiado batería, no le he cambiado nada, sigue funcionando sin ningún problema. Otro que les quiero comentar, que no lo tengo aquí en este momento, es el W217H, muy parecido a el W5600. ¿Por qué no está en esta lista? Porque considero que estas dos piezas que tenemos acá son mejores. Y bueno, pues ¿a cuáles me refiero? Primero que nada, a uno de mis relojes favoritos de la marca de Casio, que es este, el W800H, y un recién llegado aquí al canal, que es el AE1200 Casio Royale. Ahora, precio en estas piezas muy variable, yo las compré ambas en Amazon, este me costó 520 pesos mexicanos, este me costó creo que 530, 550 pesos mexicanos hace ya unos meses, cuando se liberó la versión con display totalmente negativo. Ya he tenido varios de este reloj y son piezas muy padres, me gustan muchísimo, es una pieza que uso mucho y se puede ver ahí incluso los rayones en el cristal de acrílico. La pieza o la versión con display positivo es más económica, en meses anteriores llegó a estar hasta cerca de 200 pesos, que son como 9, 10 dólares aproximadamente, pero un precio muy estándar es alrededor de los 400 pesos mexicanos, que es alrededor de los 14, 15 dólares estadounidenses. Y pues vamos a comenzar con la comparativa, les comento, voy a tratar de ser lo más imparcial en los 4 de los 5 puntos que vamos a evaluar, voy a tratar de ser lo más imparcial posible. ¿Por qué? Porque si tengo yo mi preferido, entonces vamos a poner este también acá por un lado y los puntos que vamos a evaluar son diseño, tamaño, funciones, iluminación y gusto personal. Ambos como los comenté desde un principio, cuentan con resistencia al agua de 100 metros, ambos con batería de 10 años, entonces están muy similares en ese sentido. Vamos a empezar con el primer tema, diseño. Diseño yo considero que es mejor el W800, y déjenme les pregunto, les comento, perdón, el por qué. Porque es un diseño más limpio, tanto el display positivo como este negativo, se me hace un reloj que te ofrece en la pantalla la única información que tú realmente necesitas, el día de la semana, la fecha y la hora, y eso es todo. Es una pieza que no me cansaré de decirlo, es de lo mejor que te va a ofrecer casi por el rango de precio, por eso está en este video, y es un reloj que no puedes filmar con él, desde que lo compres, cualquiera de las versiones que tú ocupes de este reloj o la que más te guste, desde la caja verde, la caja azul, la caja plateada, esta, son realmente relojes muy padres y con un diseño muy simple, muy clásico, que te ofrecen únicamente lo que requieres. Si hablamos del Casio Royale, el AE1200, es una pieza que también es muy padre, me gusta su diseño, pero yo personalmente no soy muy fan de todas estas redundancias que están acá arriba, por eso pierde algunos puntos. Ese es mi gusto personal, y pues si a ti te gusta así tal cual, adelante, puede ser quizá tu campeón este reloj. Esto que está por acá, y esto a mí se me hace que no tendría que estar, o a lo mejor por lo menos este reloj, y que el espacio que te ofrece para darte la obra fuera un poco más grande. Vamos al siguiente punto, en cuanto a tamaño, ahí sí, en mi opinión, sí se lleva a la delantera este reloj, ¿por qué? 40 milímetros de este, creo yo que es el tamaño perfecto, se siente muy bien en la muñeca, muy ligero. Este otro, también 37 milímetros, se ve claramente la diferencia de tamaños, 3 milímetros se alcanzan a apreciar bastante. Entonces, este, aunque también es muy cómodo en la muñeca, y lo siento muy bien, me gusta más cómo me calza este otro. Este reloj es, yo pienso que si hubiera un W800 de 40 milímetros, fuera el reloj perfecto digital para el día a día. Aún así, este tamaño que tiene por acá, este, se me hace a mí muy bien, y obviamente considero que supera los 37. Es un tamaño más estándar para cualquier muñeca, estos 40 milímetros, porque a pesar de que este tiene el extensible muy largo, yo pienso que con personas con muñeca grande, no se les va a apreciar también en la muñeca. En cuanto a funciones, que es el tercero de los puntos, obviamente también lleva a la delantera el AE1200, porque vamos aquí a ver el Casio, que tenemos nada más una alarma, tenemos un stopwatch y tenemos un dual time. Eso es todo lo que nos ofrece la luz. A ver, por otra parte, este otro reloj nos ofrece una world time o 48 ciudades y 31 horas horarias en la función de hora mundial, nos ofrece 5 alarmas, nos ofrece un timer, nos ofrece un stopwatch y obviamente, pues, pues, tiene funciones que te pueden servir más a ti si las ocupas. Para mí, yo pienso que con estas básicas es suficiente, pero si tú eres una persona viajera, que quieres tener varias alarmas, que no escuchas la primera, que quieres activar la 5, este reloj tiene la delantera en ese departamento. Nos vamos a la cuarta, que viene siendo la iluminación. Ahora, es un claro ganador en esta, también el AE1200. Y déjenme, ya moví la cámara acá, déjenme apagar las luces aquí del estudio. La luz del AE1200 es una luz muy padre, es una luz muy buena. La ven ustedes que incluso ahorita, en plena luz del día, se ve bastante bien. Es una luz que brilla bastante, no le pide nada, en mi opinión, a la luz que te ofrece un G-Shock, aunque es LED, es un doble LED que lo hace que funcione de una manera muy padre. Por otro lado, la luz que maneja el W800, tanto en esta conversión de display negativo como la de display positivo, es un solo LED, la van a ver aquí ustedes. Les voy a poner también una foto para que vean cómo se ve. Obviamente es una luz que también es buena, pero tiene mejor iluminación esta otra que ofrece el Casio Royale. Obviamente es más brillante, no ocupas tanto forzar la vista quizá. A lo mejor en condiciones de poca luz o de total oscuridad, también este te va a ofrecer la funcionalidad y lo hace. Es una luz que yo creo es lo mínimo necesario para que veas bien la hora, pero sí tiene, obviamente, como lo pueden ver ustedes, la clara delantera, este reloj que está por acá. De estos dos, de estos dos, obviamente, como lo he mencionado en varios otros videos, incluso desde el principio, aunque tiene un tamaño más pequeño, aunque la luz no es tan buena como la del AM1200, yo me sigo quedando con este. Simplemente por su diseño, me gusta mucho. Es un reloj que esta versión en particular, en display negativo, jamás va a dejar mi colección personal. Es un reloj que uso bastante junto con mi G-Shock. De hecho, estos dos piezas de Casio, de los Casio que tengo, son los únicos que utilizo. Aquí está el total, 44 puntos para el W800, 44 puntos para el AE1200, o mejor conocido como el Casio Royale. ¿Con cuál te quedarías tú de los dos? Yo me quedo con este, sin dudarlo, pero estoy seguro que cualquiera de las dos opciones que tú elijas va a ser también muy buena para ti. Y pues, por mi parte, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal. Cualquier duda, para eso está la sección de comentarios acá abajo. Y pues, nos vemos a la próxima. Hasta luego.